El Partido de Tigre El Partido de Tigre A pesar de eso tuvimos un 10% evacuados de los que hubo en el año 2000 Pero bueno, creo que igualmente es importante que ahora estemos Ahora nos tenemos que arremangar, tenemos que ponernos al lado de la gente Desde para la limpieza de la calle hasta para las dificultades que tiene que enfrentar en su casa Lo peor que viene ahora, ¿no? Lo que deja el agua En realidad siempre lo más difícil de enfrentar no es el momento de la sudestada Donde se produce traslado, sino lo que deja después Que en muchos casos, en familias que necesitan, es de mucha dificultad Hay muchos chicos que están circulando por estas calles anegadas Sin zapatillas, descalzos Hay gente también que ha quedado, como mostrábamos anteriormente Recluida en su casa, en esta casa de una familia En el primer piso, que no pudieron salir Y además se quedaron por temor a los saqueos ¿Qué están necesitando? Están con muchos chicos, con bebés ¿Qué es lo que están necesitando en este momento? La leche, leche, azúcar, harina, porque no... Las almacenes están todas cerradas Bueno, no sé si se está escuchando bien Pero la señora nos dice que necesitan comestibles, ¿sí? Harina, leche, azúcar, porque los almacenes están cerrados No pueden llegar a este lugar Aquí el agua ha superado aproximadamente los 80 centímetros de altura en la calle Y unos 40 o 50 centímetros en el interior de cada vivienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!